El Parlamento Chileno Binacional Chileno Marroquí nos hemos hecho presentes en la sede del Parlamento Marroquí y lo hemos hecho para expresar y estrechar nuestros lazos y principalmente para manifestarle al Presidente de la Cámara e invitarlo a compartir los sueños y desafíos que tenemos ambos países. Creemos que tanto Marruecos como Chile, cada uno en el lugar geopolítico donde se encuentra, puede desarrollar un rol muy relevante e importante. Y la unión entre ambos, el trabajo conjunto entre ambos, nos puede fortalecer en ese camino. Estamos muy contentos de estar aquí. El pueblo marroquí es un pueblo muy cariñoso, muy afectuoso. No hemos sentido como en casa y esperamos también recibirlos a ellos en nuestro país para poder devolverles tanto afecto, tanto cariño que hemos recibido aquí. Así que tienen un hermoso país, sientanse orgullosos del país que están y Presidente, como se lo manifestamos, creo que ustedes pueden jugar un rol muy relevante aquí en África y dar lecciones también a otros países de cómo se puede avanzar en reconciliación, en progreso, pero fortaleciendo la democracia. Así que muchas gracias por el afecto, muchas gracias por el cariño y muchas gracias por invitarnos a trabajar juntos. Gracias. Gracias.